Hola, mi nombre es Eugenio Calderón y quiero pasarla a mostrarla en mi casa. ¿Qué les parece? Vamos a dar la vuelta, lo invito para que veamos la fabricación de herramientas. Mi primera herramienta fue un parche ronda cuando comencé a hacer y algunas herramientas pequeñas, de a poquitito. Ahora ya estoy haciendo herramientas que son cuchillos, cucharas, contracodillo, codillo, distintas herramientas que ocupan los artesanos. Para mí es muy grato hacer herramientas, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si volviera a hacer, volvería a hacer herramientas. El acero que yo hago con las herramientas es este. Este es un acero usado, ya fue creado para un vehículo, después que el vehículo lo ocupó como 10 años, que es así más o menos. Este es un acero, un acero 51 o 60 años, después le coloco un palo así como este y comienza la herramienta a hacer, salta poquito. A ver, mira, esta termina así. Esta es una gubia plana, de una pulgada. Después están hechos los dos procesos, viene el temple, quizá el lugar con el temple, y después de eso viene la colocación del mango, y quedaría la herramienta terminada como esta. Ahí. Esta. Así terminada, ¿verdad? Que sería así, ¿verdad? Y este, que es muy lindo este, mire. Este que más me gusta, mire. Porque este fue creado para 10 años de uso, y este gubia va a durar 40 años, puede durar 50 años. Y esa sería terminada la gubia plana. En este momento quisiera enviar un saludo muy efectuoso y grande a todos los artesanos de Chile. Y decirles que hay que tener paciencia por la situación como está, que tenemos que apoyarnos, ayudarnos, y de esto saldrán cosas mejores. Vamos a querernos más, después de que pasemos esto, vamos a querernos más. Eso estoy seguro. Saludos efectuosos a los amigos, a los estudiantes de grabado, y a los profesores de Chile, y a todos los artesanos. En general no puedo nombrar ninguno porque perdería, digamos, puede dejar algunos fuera. Y son de Arica a Punta Arenas. Muchas gracias. 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 Gracias.